Y un grupo de docentes criticaron la suspensión de labores que impulsaron otros gremios de maestros a inicios de la semana ante el problema del escalafón. Ellos aseguraron que el paro fue un total fracaso porque solo el 1% de los centros escolares apoyó la medida. Dijeron representar a varios sindicatos de maestros y calificaron de un fracaso la pasada suspensión de clases. No podemos estar como niños malcriados haciendo el berrinche a cada momento si no se puede. Los sindicalistas aseguraron que otras gremiales que no son la mayoría efectuaron esta medida que solo afectó al 1% de los centros escolares a nivel nacional. Estos sindicatos que últimamente se fueron, que promovieron un paro que no llegó ni siquiera al 1% a nivel nacional, están obedeciendo una agenda mediática de la derecha y especialmente del partido Arena por desestabilizar el gobierno actual. Estamos en contra de las resoluciones que la sala de lo constitucional que estos magistrados han resuelto, ahogando al Ministerio de Educación con esos 900 millones de dólares que ellos han bloqueado. La división entre los educadores es clara. Vamos a luchar con que esté un gobierno o no esté otro gobierno, la educación del niño se la garantizamos al 100%. Entonces estamos en esa línea, de igual manera a los maestros y maestras se les violentan los derechos, estamos en la lucha porque son afiliados nuestros y aunque no fuesen afiliados. Ya habrán otros momentos en los cuales nosotros vamos también a decir, hoy se puede, vamos a pedirlo, vamos a irnos a la mesa y si no se nos oye la mesa pues nos vamos a ir a la calle. 11 organizaciones componen la mesa intergremial que discute el tema del escalafón. Por eso estos maestros pidieron a otros sindicatos a no dejarse manipular. Para Telefrensa Canal 33, Henry Arana.